... ¡Ay Dios mío! Me decía mi compañero, pero Cristina, hija mía, trabajar no se puede venir con los niños. Digo, hombre, ¿se van las ministras con los niños al Congreso de los Diputados? ¿No me puedo traer yo a mi niño? Bueno, que no, que no es de verdad. Parece de verdad. Son los muñecos Rebor que se pusieron de moda hace ya muchísimo tiempo. Y aquí en Marbella tenemos a una constructora, porque ella los hace a mano, así de bien. Hace este trabajo magnífico hace mucho tiempo. Yo la conozco de hace mucho tiempo y yo tenía muchas ganas de invitarla al programa. Ella es Mónica Iriarte. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. Que nos conocemos hace la tira de tiempo. Sí, hace muchos años que nos conocemos. Hace muchos años, pero en 2016 fue cuando tú empezaste con... En el 2016 empecé yo a hacer cursos y he hecho un montón de cursos. He hecho por lo menos ocho cursos. ¿Ocho cursos? Para aprender a hacer... Para aprender a pintar vinilo, ¿eh? Para silicona es aparte, otros cursos aparte. O sea, que tú te lo has currado muchísimo. Yo ya no tengo que hacer más cursos. Ya sabes perfectamente. Yo ya... Y además, yo creo que eres... Fíjate, yo creo que aquí en Marbella creo que eres de las únicas que hace por encargo estos muñecos. Bueno, yo en Marbella no conozco. En Estepona sí, pero en Marbella no conozco ya a nadie. Bueno, y la de Marbella, la de Estepona tampoco la conozco. La he escuchado, pero no sé quién es, la verdad. Bueno, a ver. Aquí en Marbella eres la única. De Marbella, que yo sepa, yo. Que yo sepa, ¿eh? Eres la única. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los muñecos Rebol, que se pusieron muy de moda. Es todo un boom, porque es que, además, estos, primero, están hechos de vinilo. De vinilo. El peso alucina, porque es que tiene el peso... Pesa como un niño, de verdad. Puede pesar... Casi dos kilos y medio, tres. Dos kilos y medio. Eso lo pide la clienta. Mire, yo nada más que ver, a mí me encantan los niños, lo que mi madre, lo que yo decía, de chiquito, el cogotillo. Veo así la espaldita. Si se fijan, todos estos detalles, es que son auténticos. Son de verdad. El detalle de las manos, los ojos, la cara... Bueno, es un trabajo magnífico. Madre mía. Magnífico que hace Mónica y que ya llevan muchísimos vendidos. Sí, bueno, yo no llevo la cuenta, pero sí tengo bastantes vendidos y tengo en cargo ahora para las comuniones también. Ah, claro. El regalo estrella ahora mismo. Sí, sí. Ahora para las niñas, sí. Mónica, no solo para las niñas. Yo sé que hay muchas mujeres que quieren tener su propio... Esto no tiene edad. Esto no tiene edad. Esto empieza desde los cinco años para arriba. No tiene edad ninguna. Incluso hasta en residencias de mayores. Sí. Es terapéutico para abuelitas, para abuelitos también, que tengan su nieto. Sí, yo he vendido tres para residencia. Bueno, no las he vendido para residencia. Las han comprado las hijas para las madres. Sí. Y se las han llevado a la residencia. Sí, perfecto. Bueno, estas muñecas vamos a contar un poquito. Tú haces todo este trabajo. Este, vamos a decir, que es la medida... Este viene en blanco. En blanco y yo le voy pasando las capitas y por cada capa, cada brochita que le dé o cada esponja, tengo que meterlo al horno. Una vez que esté en el horno, tengo que dejar que se enfríe y hacer otra capita. Eso tiene trabajo. Tiene mucho trabajo. Más o menos, ¿cuánto tardas en hacer? Yo tardo tres semanas. Para hacerlo bien, bien, tres semanas. Tres semanas. Porque, hombre, después hay que ponerle el pelo uno a uno. Claro. Este pelo, fíjate que digo, bueno, pues dice, no, no, esto es un pelo de animal, pero que está... Sí. ¿Y estos muñecos se pueden lavar? No. Los de silicona sí, los de vinilo no. No se pueden porque te cuentas que está todo pintado. Sí. Y aunque va por capas... Va por capas, aunque sea pintura, vaya al horno, esté sellado, no es bueno que se moje porque se puede despintar. Claro. Es pintura al fin y al cabo. Claro. El cuerpo, por ejemplo... Es de tela. Es de tela. Pero también lo hay entero que yo no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque no hace el gesto... Este es de tela y hace el gesto de bebé. Claro. Y si es de vinilo entero, se queda rígido. Claro. Por ejemplo, el que tienes tú, ¿es un poco más pequeñito? Sí, este es de un bebé bebé. Este es de un bebé bebé. Recién nacido. Sí. Es un bebé bebé rubito. Y también de silicona. No, este es de vinilo. De vinilo. Bueno, hay algunas fotografías que nos ha pasado, Mónica, porque bueno, hay muchísimos modelos de todo tipo, con más pelo, con menos pelo. Modelo hay mucho. Hay muchísimos recién nacidos, niños así. Incluso he visto alguno que tiene hasta la cabeza así un poquito aboyada de parto, porque algunas lo quieren así. Incluso, ¿se ha dado alguna vez que te hayan dado una foto y te han dicho, oye, yo quiero que se parezca lo más posible a mi niño o a mi niña? Sí, sí, sí. De eso, bueno, de eso a montones. Me pasan las fotos de recién nacidos, yo les voy enseñando los keys en blanco siempre. Sí. Y les voy mandando fotitos y eso. Con más pelo. Se puede hacer personalizado, no hay problema. Con más pelo, menos pelo. Fíjate, esa ya un poquito más mayor. Esa es mía, esa es mía. Esa es tuya también, ¿no? Sí, esa es de mi colección. Y hay que decir que tú ahora mismo, es verdad que al principio, yo recuerdo, tú tenías tu página web, pero la has quitado y has decidido, tú vendes online. Online, por Facebook, Instagram y TikTok. Y en TikTok, te he visto. Sí, lo he visto por todos lados. Te he visto, porque sabes que yo te sigo y que te quiero mucho. Esa es silicona. Sí, vamos a explicar un poco este, porque ese es un modelo que si se fijan, tiene prácticamente el tamaño de una mano. Es mucho más chiquitito. Esa es una mulata muy bonita. Mira, qué mona. ¿Esta es de silicona? Esa es de vinilo. Digo, las chiquititas son de silicona. ¿Y qué diferencia hay a la hora de trabajarlas? Pues la diferencia es que esta se pinta con pigmentos de silicona y esta se pinta con pinturas acrílicas. Entonces, la silicona cuesta más trabajo pintarla porque no puedes avanzar lo que tú quieras, porque tienes que esperar que la silicona se seque. Y hasta que la silicona no esté seca, tú no puedes dar otro paso. Claro. Sin embargo, el vinilo, como va al horno, tú si quieres avanzar, yo digo que tardo tres semanas, pero a lo mejor si es un pedido fácil, puedo tardar dos semanas o según lo que tenga también de lista de espera. Claro. Tú ya tienes en casa todo el horno. Sí, yo tengo todo en casa. Yo tengo mi cuartillo, mi taller, como yo le digo. Y ahí le dedicas muchísimas horas. Sí, ahí sí. Hay que decir. Esos son de silicona las dos. Estos de hecho sí se pueden mojar, ¿no? Sí, estos se pueden bañar. Con agua tibia no hay ningún problema. Estos son el problema. Bueno, hay que decir que, Mónica, aunque lleva ya muchos años y es verdad que el boca a boca funciona muy bien, pero gracias a las redes sociales te está conociendo mucha gente de fuera. También. Y te están haciendo también encargos. Tengo un encargo de silicona grande de Tenerife. Ah, desde Tenerife. Y te han conocido en el Facebook. Claro, fíjate. Aparte de eso, ya tiene tiempo. ¿Se va a este fin de semana? Este fin de semana vamos a estar en el Boulevard de 10 a 8. ¿Es en un mercadillo que hacen allí los...? Un mercadillo se llama Mercadillo Primavera. Primavera. Va de baile y eso. Y vamos a estar en lo que es mi grupo de artesanos, que se llama Culturarse. Es un grupito que tenemos, que nos ponemos también los domingos. Bueno, ellos se ponen de viernes a domingo, yo los domingos nada más. De viernes a domingo en el Paseo Marítimo de San Pedro. Ellos se ponen de viernes a domingo. Tienen cosas de madera, de cuero. De todo, ahí hay de todo. La verdad que está muy bien. Claro. Y va mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Yo he ido por allí, además les conozco y la verdad es que hacen unos trabajos maravillosos estos artesanos. Pero tú vas a estar solamente... Los domingos. Los domingos. Pero ellos están de viernes a domingo. Perfecto. De todas formas, este sábado no vamos a estar allí porque vamos a estar en la fiesta del boulevard. Del boulevard. O sea, que este fin de semana tienes trabajo. El sábado el boulevard y en el domingo en el Paseo Marítimo. Este fin de semana lo voy a poder pintar. Bueno, es el momento también de dar a conocer porque pones ahí una exposición muy bonita. Claro, claro. Me tengo que dar a conocer también. Y la gente también. Luego te hace todo tipo de preguntas, ¿no? Sí. Te dice, ¿esto cuánto tiempo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y no? Y se puede ser personalizado el tema. El tema de la ropa. Incluso hasta te dicen la ropa que quieren y cómo la quieren. Sí, pero yo ya he optado en que yo los visto así y ellas cuando quieran que los vistan como quieran. Claro. Es que vamos. Porque la ropa es muy personalizada. Porque es que yo me gastaba 40 y 50 euros en vestirlo. Y no, que va, no me merece, no. Y entonces yo ya los visto así de bebé y ya cada madre. Que le compré su ropa. Le compré su ropa. Y sus pañales y le del biberón cada una como quiera. Cada una como quiera. Claro, claro. Oye, yo sé que están todos en venta. Todos los que están en la exposición del sábado y del domingo están en venta. Porque yo siempre procuro tener más porque estoy exponiendo en la calle ahora. Claro. Están en venta, pero también sirve un poco de modelo. Se lo puede ver a algún modelo y mira, pues este por ejemplo, pues lo quiero con un poquito de más pelo, lo quiero tal. Le puede cambiar los ojos. Bueno, a ese no, a otro. Sí, sí, sí. Elige también. Me lo pueden pedir rubio, moreno, pelirrojo, como le guste. ¿De todo tipo? De todo tipo. Esos ojos abiertos, ojos cerrados. Esto es material caro, ¿no? Sí. En los materiales son caros. Aparte de las horas que se le echa, los materiales son muy caros. Son muy caros. Y la pintura. Una pinturita así te cuesta seis euros, ¿eh? Un tarrito así. Fíjate. Te cuesta seis euros. Bueno, te has convertido en una artesana, Mónica. Sí, sí, la verdad que sí. Y contenta. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, sí. Y conoces muchísima gente, ¿eh? También. Conoces muchísima gente. Bueno, a decirle a los espectadores, a ver, ¿qué les parezco yo así de...? No, de madre, no, de abuela. ¿Qué tal? Me pega a mí un niño de abuela. Es que mira, el niño, que me va en nuca. Ustedes no se rían, por favor. El niño se te va en nuca, ¿eh? Hoy, hoy, hoy. Mira, mira qué niños, mira qué niños. Mira qué cosa más bonita. Se pasa su padre, ¿eh? Mónica, este sábado en el Boulevard, a partir de las... En el Boulevard de 10 a 8. De 10 a 8. Y el domingo en el Paseo Marítimo, que hacen, de verdad, nuestros artesanos hacen allí unas exposiciones preciosas. De aquí los mando un saludo a todos ellos. Y veremos a Mónica. Vayan allí y hagan sus encargos. Eso sí, que estas cosas no se hacen de un día para otro. Esto es como los niños. No nueve meses, pero tres semanas mínimo. Sí, sí. Hombre, yo siempre suelo tener. Siempre suelo tener. Pero si los quiere personalizados, me lo tienen que cargar. Perfecto. A mí me gustan más las niñas, fíjate, no sé. Esta es niña. Esta es niña. ¿Cómo se llama? Niña, niña. ¿Les pone nombre? Esto no tiene nombre. Pero, ¿cómo le va a poner nombre, criatura? Esta no tiene nombre. ¿Este cómo se llama? Porque yo le pongo... Ese se llama Saúl. Ay, Saúl. Porque es mío, entonces tiene nombre. Porque yo le pongo un nombre, después llega su mami nueva y le pone otro nombre. Claro, le cambia los nombres y es peor. Entonces yo ya he optado por no ponerle nombre. Bueno, hemos dicho, este fin de semana, el sábado en el Boulevard, el domingo en el Paseo Marítimo. Y si te buscamos en redes sociales, Mónica Iriarte o Babi Rebón Monique. Babi Rebón Monique o Mónica Iriarte. Y allí van a ver... Si es en Facebook, Mónica Iriarte. Si es por página, Babi Rebón Monique. Y en el TikTok, Babi Rebón Monique. Y en Instagram, Babi Rebón Monique. Bueno, espero que tengas muchos encargos, querida. Sí, pero yo por ahora no me quejo en tu china. No, no, yo sé, yo sé que tú estás contenta, pero de vez en cuando viene a visitarme. Sí, claro. Mira, esta vez me has invitado a tu casa y yo vengo cuando tú quieras. Más mona que nada. Muchas gracias, Mónica. Nada a ti. Ay, Mónica, venga a tener niños, venga a tener niños, venga a tener niños. Ya sabemos quién vende los niños en España. Bueno, los muñecos, los muñecos, es broma. Oye, que mañana volvemos. Mañana es viernes y vamos a tener aquí muchos niños. Así que a las 5 les espero. Nada, voy a cambiarle porque me pasa a mí que el niño... Me pasa a mí que esté... Madre mía, esta mañana. ¡Uh! Madre mía! ¡Suscríbete al canal! Gracias.